Está con nosotros ya Roberto Cachanosky, Cacha querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo andan ustedes todos? Buenas noches a todos. Vi hoy un tuit tuyo que lo queremos cargar para poder debatir con vos. ¿Por qué están hablando las proyecciones ya? ¿Qué barbaridad puse? De octubre. No, estuviste... A ver, esto tiene que ver con el salario. Decís, hasta agosto el IPC tuvo un aumento interanual del 78,3%. Esta es la inflación oficial que mide el INDEC. Los salarios en blanco del sector privado subieron un 76,5%. El sector público 76,4%. Y el informal el 63,4%. Tomás agosto porque hasta allí es la recolección oficial de datos del INDEC. En estos 12 meses hubo una caída del salario real. El kirchnerismo defendiendo el bolsillo de la gente. Te reís. A ver, los datos son del INDEC, de salario. Que salieron hoy publicados, ¿no es cierto? Sí. Y ojo que tenés una gran parte de la gente que está trabajando en el mercado informal. Por la economía argentina, lamentablemente es así. Digo, los datos los tomo hasta agosto porque hasta agosto es donde da la información el INDEC. No tenemos ni septiembre, tampoco tenemos el índice de precios de septiembre. Así que tampoco podemos comparar. Igual yo creo que la caída del salario real depende del sector. Porque cuando vos tomás el índice de precios de consumidor, es una canasta de bienes y servicios que no necesariamente la canasta de bienes de Carlos, de Rosales, difiere. La gente de menos ingresos gasta el grueso de su ingreso en comida. Los sectores de ingresos de medio en servicios, educación privada, salud privada. Entonces, no es lo mismo, pero se toma un promedio. Yo estoy tomando el promedio. Seguramente, si vos tomases alimentos y bebidas y lo tomás con el sector informal de la economía, la caída del salario real puede ser mucho más abrupta. La diferencia es mayor todavía. ¿Cómo? Interrumpo un minuto. Cae más la clase media, digamos, todavía, ¿no? No en comparación con los más pobres. Quiero decir, la clase media se va achicando. Lo que viene a ser el sector medio se va achicando. Lo que nosotros conocimos como clase media cuando éramos más jóvenes. Entonces, no existe esa clase media. Que ya casi una quimera, ¿no? La clase media argentina. Sí, la clase media era una clase media que cambiaba el auto, se iba de vacaciones, etc. Ahora sí, cambia el auto. Mirá, vos hablás con cualquier chico de treinta y pico de años. Y gana, no sé, 500 dólares o una cosa por el estilo, suponete. Y hacíamos la cuenta de cuánto podía ahorrar y cuánto podía tardar en comprarse un departamento de esos ambientes. La cuenta era treinta y cinco años. O sea, que más o menos cuando se jubilaba podía acceder a su vivienda. Eso no existía en otra época. O sea, no estoy diciendo que era maravilloso el pasado. Estoy diciendo que la clase media esa fue desapareciendo. Y se fue... Yo diría que tenés lo que sería la nomenclatura. Los tipos tienen mucha guita que están ligados con la política general. Y hubo empresarios ligados a la política. Y después está el pueblo. Y estamos una clase media que está tratando de zafar como puede. Es una estructura más latinoamericana. Tenés un rebrote inflacionario. Yo recién lo mencionaba. Sí. Digo, las mediciones se están dando en octubre por arriba del 6%. O en promedio del 6%. Cerca del 7. En alimentos, 7%. Ahí quería ir. Y eso empujaría la inflación de noviembre que ya tendría una base del 6%. Te pregunto porque hubo un cambio en lo que se venía negociando con el empresariado. Lo decíamos al comienzo del programa. Hoy Sergio Massa habló de los precios. Y dijo que van a ir a un congelamiento de precios, sobre todo por cuatro meses, con aquellas empresas, que son pocas, que abastecen el 86% del mercado de consumo masivo. Y lo que se estaba negociando en realidad era otra cosa. Eso dicen las empresas. Precios justos. Digamos, precios justos, pero iba a tener precios justos con actualizaciones mensuales. O iba a ser una canasta acotada. Acá estamos hablando de otra cosa. ¿Qué pensás que es lo que va a surtir efecto? El congelamiento cuando hay tanta dispersión de precios e inflación tan anclada. ¿Es una medida de ancla? Es retroceder en 1736 años a la época de Dioclesiano, más o menos. Sí, cuando puso Dioclesiano, emperador romano, puso pena de muerte. Son los famosos edictos de Dioclesiano. Pena de muerte para que no cumpliera. No funcionó. Entonces, olvidate, vos vas a poner el congelamiento de precios, ¿qué te vas a hacer? Vas a tener dos posibilidades. O el mercado negro o vas a ir a la estantería y no va a estar eso. Porque se va a estar por cuatro meses. Se va a estar como acotado. Sí, pusiste cuatro meses y el problema es que cuando salís de los cuatro meses se te vuelve a saltar. O te anticipan el aumento o vas a ir a la estantería y no va a estar eso. Ahora, cuando algunos otros ministros de la producción dijeron, bueno, vamos a ir por las buenas, nos sentamos, hacemos mesas de diálogo. Los empresarios se sentaban y le decían, sí, sí, no vamos a aumentar, se dan vuelta a aumentar los precios. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a volver. Es un problema de precios, es un problema de monedas. ¿Cuál fue el principal ingreso del tesoro en el año 2000? Multicausal, diría un ex ministro de Economía. Sí, multicausal. ¿Cuál fue el principal ingreso del tesoro en el año 2000? Lejos, la emisión monetaria. ¿Cuál fue el principal ingreso del año 2021? La emisión monetaria. ¿Cuál fue el principal ingreso en diciembre del 2021? La emisión monetaria a tal punto que por cada peso que gastó el Estado, 50 centavos se financió con emisión y 50 centavos con impuestos. ¿Cuál fue el principal ingreso del tesoro en junio de este año? La emisión monetaria. Entonces, vos tuviste un tsunami de plata, de esos billetes de mil pesos que son 3 dólares y 50 centavos. Pero perdón, déjame redondear esto. El problema que vos tenés no es que te están subiendo los precios, es que se está depreciando la moneda. Tenemos una ilusión óptica. Voy a eso que estás planteando y que tiene que ver con el tuit. Porque el tuit lo plantea como que el problema es el peronismo. Y la pregunta es, ¿el problema es el peronismo o el problema es la Argentina? No, dije el kirchnerismo. Dije el kirchnerismo. Ojo que Macri, no me hagas pelear con el amigo. Es más amplio lo de los empresarios porque Macri también decía, decían todo lo que sí, pero decían, pero la mía está. Es la juventud de Eddy, es la juventud de Eddy lo que lo confunde. El joven Eddy se equivocó. No, ¿qué edad tenés vos? No, te corro una carrera ahora, pero ¿qué edad tenés? Se picó. ¿Qué edad tenés? 5 o 6. ¿Y qué es un lifting? ¿Llevas por un lifting o dos? Ninguno, nada. Pero para, en serio. El tema es, ¿es el peronismo o es la Argentina el problema? Mirá, yo te diría que a esta altura del partido decís que es el peronismo. Y te... Hemos tenido debate largo. Muchos debates. No soy peronista, como él tampoco es liberal, y yo soy liberal de siempre. Liberal economicista no soy, ¿eh? Liberal en lo político. No, y yo tampoco soy liberal en lo economicista. Yo soy liberal en lo institucional y en lo económico, las dos cosas. Pero vamos al punto. Por eso es el otro truiz que vos me mandaste, que yo creo que... Ponelo otro, ponelo que lo vas a explicar. Después me gustaría terminar... Sí, obvio. Que no me acuerdo qué te estaba por decir ahora. ¿Al joven? Ah, no, el peronismo. El peronismo. No, no, yo creo que la sociedad argentina perdió valores. Perdió los valores en su conjunto. Porque se fue el peronismo. Vos tuviste militares, tuviste radicales, tuviste... Y ninguno te resolvió el problema económico. Todos quisieron tal vez imitar al peronismo, si querés o no. Pero la realidad es que si vos... A ver, Perón, último... No tomemos los 70, tomemos el 45. ¿Cuántos años son? Más de 80 y... A ver, 70 y pico de años. 75. 75. ¿Podemos seguir discutiendo eso? ¿O es que en la Argentina el conjunto... Hay un sistema. Hay un sistema que está instalado... Ese sistema. ...que son los valores que imperan en la sociedad. Y los valores que... Laguz, porque tiene que ver con lo que está planteando Edi... Y que me parece que tiene que ver también con las nuevas discusiones. Hoy decíamos, la noticia obviamente es la elección de Brasil... Y el silencio de Bolsonaro. Y vos tuiteaste al respecto, porque tú tomaste posición... Hablas de liberal. Como liberal hablas vos. Pusiste en tus redes, si Bolsonaro hubiese defendido un liberalismo en serio... Y no presentar una derecha vulgar, ¿no habría logrado la reelección? Solo me pregunto. Sí, lo planteo como pregunta. ¿Por qué hoy en día meten... A cualquier cosa meten dentro del liberalismo? Porque se confunde muchísimo. Por ejemplo, te dicen que Trump era liberal. Yo no sé si vos vas a decir conmigo, pero Trump... Tiene lo menos que podés encontrar de liberales en Trump. Es un viejo que fue mismo de la derecha argentina, que nunca se quiso llamar derecha y se decían liberales. Lo que pasa es que hay una nueva corriente de libertarios, por decir así. O libertarios. Mezclan cualquier cosa. Desde el anarquismo... No voy a hacer nombre, yo te voy a decir... No, yo te quiero mostrar simplemente la ignorancia que hay en la Argentina. Y una vez escribí una nota, vos me mandaste un WhatsApp. Yo te voy a dar un ejemplo y te voy a decir un liberal. Muchos te dicen la generación del 80, los chicos toman los datos de la generación del 80 y dicen... Mirá, gracias al liberalismo de esa época, la generación del 80, el liberalismo de esa época, crecimos. No saben lo que hizo la generación del 80. Yo te digo, Roca puso... ¿Sabés qué puso a Roca? El curso forzoso del peso. Fue el que más hospitales construyó. Fue el que más escuelas públicas construyó. Sarmiento impulsó la educación pública. Pero el que sancionó la ley 1420 fue Sarmiento. Le aseguraron a los ferrocarriles una renta mínima sobre el capital invertido y le dieron a los costados de la vía tierra para que vendiera. Cualquiera de estos que andan hablando hoy, que viste, que salen con la banderita y te gritan y dicen todos ustedes no hicieron nada, que no... Toman como referencia eso y ¿qué van a decir? Se desgarran las vestiduras. Hoy que te dicen, hay que cerrar el Banco Central. Y te toman a Roca. Y Roca te puso la caja de conversión y te puso el curso forzoso. Lo que quiero decir con ese tuit es... Mirá, acá hay mucha ignorancia. Están aprovechando un discurso. ¿Sí? Y entonces... Perdón, me redondeo. Están aprovechando un discurso y están distorsionando las ideas. Ahora, Bolsonaro tenía un ministro de Economía que, creo, adhería a tu diario en un... Pero el liberalismo no es solamente que los precios tienen que ser... Capitalismo. El liberalismo no es los precios libres, el tipo de cambio libre. El liberalismo es cómo limitar el poder del monarca. Así empieza. Si querés, ponemos como principio básico la Carta Magna de 1215, cuando le dijeron al rey Juan Cintierra, vení para acá, afuera de Londres. No podés, no solo no cobrar impuestos, sino porque no podés poner en cana a quien se te da la gana. La revolución americana... Y después tenés avances que fueron esfuerzos del liberalismo, tal vez, porque tampoco podés tomar a un referente liberal, podés tener a John Locke. Pero, digamos, siempre empezó por limitar el poder de los monarcas. No empieza por el lado económico el liberalismo. Entonces, a mí me pone del mate cuando se limitan, así, ah, cierro el banco, se retrasa y resuelvo todos los problemas. Porque no entendiste nada, entonces, de la economía. Es una concepción de la sociedad. No entendiste que la economía... No entendés que la economía está estrechamente ligada a las instituciones, y las instituciones a los valores que integran. Pero, digamos, reconocer el liderazgo de Brasil y ir a... A ver, ponerse detrás de Brasil, que algunos es lo que están planteando. Es decir, que el Banco Central brasileño ponga plata en la Argentina, que sea garante de una moneda común, y a partir de ahí empezamos a conversar de vuelta. ¿Es la salida? No, ya estamos ahí, ya es demasiado. Tal vez la salida... Vamos por partes. Primero, Lula... El gobierno que nos va a tocar a Lula no es el mismo del otro periodo. No nos olvidemos que el gobierno de Lula, Correa, el de los Kirchner, el de Tabaré Vázquez y Mujica, el de Evo Morales, etc., fue en el 2000... A partir del 2002, mediados del 2012, se dispara el precio de las commodities. Eso no lo tenés más. Sina consumiendo por primera vez como loco, absorbiendo todo. Eso ya no está más... Pero por eso digo... Perdóname. Porque tal vez estemos a punto de ver al Lula más liberal de los Lula que vimos de acá para atrás. Entonces yo digo eso. ¿Puede ser Lula o el nuevo momento de Brasil con alguien con posturas más liberales que Bolsonaro? Que lo que vos decís que Bolsonaro no es liberal. ¿Puede ser el motor para que la región salga del pozo? En un mundo que se está regionalizando, ¿no? Si vos me decís cuál sería lo mejor, más que una moneda... Yo no lo veo a Brasil todavía con capacidad de darle respalda o una moneda, un bisete, como puede ser Alemania respaldando el euro. Vos decís, Lula, Brasil cumpliendo el rol de la Alemania y la Unión Europea. Todavía no lo veo eso. Si veo, esperemos, que se logre el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Quizás sería una integración muy importante porque te daría la capacidad de poder exportar y tener un mercado de 350 millones de habitantes, mínimo con 35 mil dólares por habitantes. Además, ellos te dicen, yo te bajo los aranceles ahora y vos podés empezar a exportar para acá. Y vos podés seguir todavía con cierto proteccionismo hasta que haga la reforma si puedas tener, digamos, en condiciones de... Son europeos. Son complejos. Un libertario me va a crucificar. En este momento yo debo ser el hereje más grande del mundo. Pero el que me conoce hace años sabe cómo pienso. Y me importa un pepino. Yo te digo, te hago una pregunta conceptual. Sí. Cuando fue la transformación hacia la agudización del sistema, del capitalismo industrial de esa etapa, hay un clásico que se relee mucho, que critica fuertemente el mito del mercado autorregulado. Para mí el mercado autorregulado significa, por una parte, decir la política no existe, por ejemplo. ¿Vos creés en eso del mercado autorregulado en sí mismo como si fuese libre de toda...? La panacea. La mano invisible del mercado. No, sí. A ver, cuando... Repara. A ver, Adam Smith usa la mano invisible como la... Sí. Pero una metáfora. Pero creo que ni la creía. Ahora tenemos que empezar a crecer una metáfora. Ni la creía. No, no, no. Bueno, Adam Smith hablaba de libre comercio, pero no embocaba bien en la teoría del valor, que es fundamental para entender el tema de precios. Yo sé que la economía se fue construyendo a lo largo de muchos años. Yo te digo, creo que cuanto más libertad le das a la gente para producir e intercambiar, más progreso tenés y más inversiones tenés. Pero no depende solamente de la economía. Depende del respeto, de la estabilidad en las reglas de juego, del límite... Vos cuando aparece el Estado consolidado, vos te estás desarmando y le das el monopolio de la fuerza a alguien. Y ese alguien tiene que usar ese monopolio de la fuerza para defender nuestros derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Ahora, cuando ese monopolio de la fuerza se usa para... Te saco a vos para darle a esa. O te saco a vos para enriquecerme a mí, o lo que sea, o le doy a ese y me enriquejo yo, ahí se la historia cambia. Entonces, lo que yo creo es que el Estado, por ejemplo, vos fíjate, el Estado argentino, vos tomás el gasto, lo que se llama gasto público social, 1980 y 2023. Se más que duplicó lo que se llama el gasto público social, que hay entre educación, salud, etc. Nunca tuviste más pobres en la Argentina que ahora. Pobres, indigentes, chicos de menores de 14 años que están en la indigencia y no se están alimentando como Dios manda para poder nutrirse. Desocupación, etc. O sea que tenés un Estado que te dice que es un Estado presente, pero es un Estado presente donde no tiene que estar y es un Estado totalmente ausente donde tiene que estar. Te mata a un tipo andando en una moto, por ejemplo. Bueno, Chacha, bajándolo a lo que puede llegar a ser el corto plazo de Argentina, cuando vos te encaminás a una elección, hay una inestabilidad que se percibe porque puede haber un cambio de color político. En este mientras tanto, que para todos va a ser los próximos meses, ¿hay alguna maniobra más allá de sentarse a pedirle a los empresarios o a exigirles congelamiento de precios? ¿Hay otra cosa más que hacer? Yo he visto congelamiento de precios en mis 42 años de profesión. 20 millones de veces. 20 millones de veces y siempre termina de la misma forma. No veo por qué ahora va a terminar distinto. ¿Viste Casablanca, la película de Casablanca? Bueno, viste que Humper Hogar se queda abajo, no sube al avión, y siempre termina igual. ¿Por qué ahora va a terminar distinto esto? Yo te quiero mostrar algo, a ver si podemos pagar el dólar. Porque vos hablábamos recién del libre mercado y qué pasaría si, qué pasa si en algunos sectores vos liberás y dejás que oferta y demanda se regule. Yo quiero mostrarte lo que pasa hoy en una Argentina en donde tenés regulación en un sector que es el mercado oficial del dólar. Y en consecuencia los tipos de cambio oficial que orbitan alrededor de ese tipo de cambio mayorista. El tarjeta, el que vos utilizás para hacer turismo o catar, el minorista que es el que si tenés tus dólares vas y los vendés en tu propio banco, cómo te lo toman. El dólar ahorro, todo eso se orbitan al son, vamos a así decirlo, de lo que hace el gobierno con el mayorista. Entonces, el gobierno construyó un relato de que no van a devaluar. Ese relato en rigor está, van devaluando porque todos los días el peso pierde valor, pero en rigor están parados en no acelerar ese ritmo. ¿Qué es este? Este dólar de 156,91. ¿Por qué yo te hablo de lo importante que es ver qué pasa en una Argentina en donde vos podés llegar a liberar precios? Vos fíjate lo que sucede con un tipo de cambio en donde sí hay movimiento de dinero en blanco, que es el contado con liqui. Está en 308, 307, 306. Se mueve en esa órbita. Es decir, el 97% de diferencia o de divorcio entre tipo de cambio oficial y contado con liqui. ¿Sabés por qué me paro acá, Cachi, y te pregunto esto? Porque el gobierno acaba de dar visto bueno a que las empresas si tienen dólares, que puedan demostrar, entiendo que es legales, se hagan de esos dólares para poder importar. Entendiendo que la importación es clave para lo que es la importación de insumos, fabricación local. Entonces, si yo ya estoy importando a 308, estoy importando a un 97% por encima de tipo de cambio mayorista. Si eso ya está ocurriendo, mi pregunta es, ¿los precios ya están a dólar de 308? O sea, si yo te digo, mirá, podías importar insumos si tu costo era 156 pesos por dólar de insumo y ahora pasás a 306, ¿vos te pensás que vas a congelar precios con ese aumento? Estás haciendo una devaluación del 100%. Pero ya no está ocurriendo esto. Pero ya no está ocurriendo que el empresariado, como está en una suerte de corset en donde no se habilitan de manera acelerada las importaciones... El argentino se adoptó el dólar como referencia de unidad de cuenta. Te guste o no te guste. Esa es la realidad porque Argentina destruyó su moneda. Entonces, no tenemos moneda. ¿Qué hace la gente? Opta por algo que sea una medida de valor. ¿Qué es la moneda? La moneda tiene que tener unidad de cuenta. Es como el metro. Si vos le cambiás todo el tiempo los centímetros que tiene un metro, no podés medir nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si vos tenés algo que se achica todo el tiempo, como es el peso, no sirve. Entonces, la gente busca como referencia algo. ¿Qué es el dólar? ¿Te gusta o no? Produzcas, ahorres... Cuando vos decís... El valor de las cosas es el valor que se le asignan por oferta libre y demanda libre. Es decir, libre mercado. ¿Es en Argentina el valor del dólar 306 pesos? A ver, lo que pasa es que vos tenés restricciones institucionales que no sabés si ese es el verdadero valor de mercado. Pero, o sea, lo que tenés como mercado más libre en este contexto es ese. El contado con liqui y el MEP. Bueno, no lo tenés ahí, si querés. Acá está el Bolsa. Ahí está, perdóname, no lo había visto. Este es la pata local. Buscaba MEP. Los acreditó en la Argentina, los dólares. Pero está ahí anillando los 300 pesos. Y bueno, más o menos, estás en 300 pesos, cosas por el estilo. Entonces yo te diría, mirá, si tengo que tomar una referencia de tipo de cambio, es esa. O que voy a tomar los 156, que además no hay. Y además, el Banco Central compró 8.100 millones de dólares en dólar soja. Mirá, hacé la diferencia. Tomá, el stock de reservas que tiene el Banco Central, al último día que da, el 27, creo, y compararlo con el día 5, que fue el día anterior, al inicio. ¿Sabés cuánto le quedó de eso? ¿Cuánto le quedó? 3.000 millones. De las brutas. ¿Andás a lo que es? Por eso, no, o sea, y además hicieron otro fenomenal desastre que de eso no hablamos, que es que eso generó una emisión de moneda muy fuerte. ¿Qué hizo el Banco Central? Sacó esos pesos colocando la famosa LELIC. Hoy ese stock de deuda del Banco Central con los bancos es de casi 9 billones, o sea, 9 millones de millones de pesos. Que paga un interés acumulado hasta ahora, en lo que va del año, de 2,2 billones, o sea, millones de millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Hoy la pérdida que tiene el Banco Central por absorber esa emisión monetaria es mayor que el déficit fiscal que tiene el Tesoro. ¿Te das cuenta el desastre que tenés hoy? Estaba administrando la escasez, administrando la escasez de alimentos, porque es mundial, administrando la escasez de energía, administrando la escasez de tu salario, administrando la escasez de dólares. ¿Cómo seguís? Pero en este contexto no hay posibilidad alguna de hacer un plan económico consistente y generar confianza. Porque para que yo pueda hacer un plan económico, y a ver, esto hay que metárselo en la cabeza a insistir 3 millones de veces. Los economistas no podemos resolver el problema económico, solos. El que cree que un economista se sienta en el Ministerio de Economía y resuelve el problema, está delirando. Es un vendehumo ese. Esto es un problema institucional, económico y político. Entonces, vos vas a poder tener un plan económico consistente si detrás de eso tenés una dirigencia política que se genere algún tipo de confianza y tenga continuidad en el tiempo esas políticas. Para explicarlo en la práctica, ¿cómo hizo Bolsonaro para terminar la carrera para la reelección, que al final no se le dio, para llegar a la deflación en Brasil? Bajó impuestos. Sobre todo en lo que tenía que ver transporte público y combustible, si mal no recuerdo. Y no me acuerdo si hay algún otro rubro más por ahí. ¿Y que redujo gasto entonces? No tiene tanto desequilibrio, además. Brasil tiene una particularidad. Brasil, el brasileño ni mira cuánto vale el dólar. Ustedes han ido a Brasil alguna vez. Sí, claro. En épocas de inflación iba y le preguntaba... En el día de semana de reserva, ¿no? La pareja de reserva decía, che, viejo, pero ¿cómo puede ser que vendan las propiedades en reales con la inflación que hay y no la ponen en dólares? Y te miran, me dicen, ¿de qué me estás hablando? ¿El dólar? ¿Qué tiene que ver el dólar? Es otra mentalidad, es otro mundo. El argentino sufrió otras consecuencias. Ojo que la Argentina tuvo destrucciones monetarias muy fuertes. Sí, vos lo que tenés acá es la expectativa de inflación y la expectativa de devaluación. Juzgando como los pajaritos que hablan y son la voz de la conciencia de la Argentina constantemente. Ahora, Bolsonaro tuvo tres meses... Eso no lo tiene el brasileño. Brasil y Argentina en los 80 eran... Y... Económicamente complicados los dos. En los 80 estaban los dos complicados. Muy complicado. Era la época... Estaba complicado... Toda América Latina. Toda América Latina. La década perdida. La década perdida. Y también tuviste... Estabas complicado, por ejemplo, Israel estaba complicado también. Plan real, plan convertibilidad. El austral. El austral. El austral, ¿te acordás? Después convertibilidad. Después convertibilidad. Y Brasil continuó y nosotros ahí debacle absoluto. No, pero, a ver, Brasil tuvo un presidente muy importante que ahora se me está haciendo el nombre. Y Tamar Franco. No, no, no. Cardoso. Cardoso. Fernando Enrique. Fernando Enrique. Fernando Enrique. Fernando Enrique Cardoso, que hace las reformas estructurales. Y, ¿por qué Lula logra lo que... Porque tuvo buen precio de las comodidades y no hizo los desastres que se hicieron acá? Te voy a dar un dato. Mira, yo estaba en Brasil en el año 2002. 2002, 2002, estaba dando una charla y estaba en el hotel a la noche y vio una... Prende la tele y estaba Lula hablando. ¿Te puedo hacer hablar que Lula lo escuchabas hablar en ese programa de televisión? No te digo que era un tipo liberal, pero un tipo de centro... Moderado. Moderado. O sea, no era que te... ¡Uh, guarda que viene Lula! No era eso. Y yo no sé si alguna vez lo fue, no creo. Debe tener su tendencia, que venga el comunismo. Bueno, viene el PT y eso se... Y sí, ¿cuántos tipos en la Argentina vienen del Partido Comunista? Pero repartía folletos con Fernando Enrique Cardoso. Entonces, lo que lográs que en Brasil es encauzar con cierta estabilidad las reglas de juego. Y no te olvides que el lobby industrial de San Pablo es fuertísimo. Te puede condicionar, te condiciona al presidente. Te dice, mira, hasta acá llegaste. Es muy poderoso el lobby. El lobby industrial no hace nada para llegar a la deflación. O sea, es solo bajar impuestos por parte de una medida unilateral del gobierno. O hay distintos actores que participan y dicen, si conjugamos esto, la controlas. ¿Dónde? ¿En San Pablo o acá? En Brasil, en Brasil. A ver, Brasil, yo te diría que hoy, dentro de América Latina, es la séptima economía del mundo hoy en día. 30, 40 años atrás no era la séptima economía del mundo. No. 50 años atrás no lo era. Entonces, no es el ideal de política económica que tal vez yo quisiera. Pero los tipos se enfilaron y tienen ciertas políticas públicas que van sostenidas. ¿Qué inversiones? ¿Tu punto cuál es? Porque en realidad... No, el control de la inflación. Pero bueno, pero... Sintieron que se les iba de las manos y llegaron a un punto deflacionario de la economía. Cuatro meses. Bueno, estuvieron tres meses seguidos. No sé ahora cómo les va a dar a este mes. Tres meses seguidos. En un mundo con tendencia a la inflación. Ellos desaceleraron el ritmo de la inflación. Claro, pero vos fíjate. Tomá la inflación... Yo tomé la inflación de Argentina, que está más o menos a seis y medio, poné... Sí. Y después agarra Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay. Todos están o en el 1% o con deflación, como fue en el último dato, que es el de agosto, para Paraguay y para Brasil. Entonces, esos tuvieron inflación. Pero ¿cuál es la inflación de Brasil? Es la nuestra en uno o dos meses. No estamos hablando de lo mismo. Claro que vos vas a Estados Unidos y ellos tienen una inflación ahora del 7, 8% y se vuelven locos los tipos. No entienden nada. No, vimos Europa, vimos Francia hace poco. Son perverde. Lo nuestro es tan desmesurado en materia de política inflacionaria que asusta. Sí, ya ves que... Perdón, Luis, porque, digo, no es tampoco para vestir de galán a Brasil, también tiene lo propio. Ellos bajaron el desempleo, la tienen en una tasa del 8,7% el nivel de desempleo. Tienen el nivel más alto en la serie histórica de su historia, de su país, de la medición estadística, de informalidad. La desigualdad sigue siendo enorme. 13 millones de personas que trabajan de manera informal. Entonces, tienen un nivel de desigualdad enorme. No es que es el ejemplo. Ahora, con este número que te cuento, ellos igualmente tienen un crecimiento que seguramente tiene 2,8%. Tienen un nivel de consumo alto. La inflación está en 6%. Para ellos es mucho, pero tienen una moneda controlada. ¿Por qué tienen tantas reservas? 300.000, no sé cuánto tienen. ¿300? ¿Ya más? 300.000 millones. ¿Ya llegaron? Sí. Bueno, entonces, a ver. En realidad es mirar Brasil porque ellos tienen algunos condimentos parecidos a los nuestros. Informalidad, una industria, no tienen el nivel de mercado. Bueno, pero toda América Latina tiene ese problema. Tiene pobreza, desigualdades. Tiene violencia, tiene un montón de cosas negativas. Lo que tenés que mirar es cuál fue la trayectoria y la tendencia de Brasil en los últimos 50, 60 años. Yo me acuerdo, década del 60, nosotros mirábamos a Brasil por arriba del hombro. Absolutamente. ¿Sí? ¿O no? Absolutamente. Y Brasil, pero nos pasó, pero Brasil, hoy, ya te digo, es la séptima potencia económica o la séptima economía más grande del mundo. Hay una historia que cuenta, que te perfila un poco quién es Lula, ¿no? O cómo actúa Lula coqueteando con todos y no sacando los pies del plato. Dicen que cuando terminó la cumbre de Mar del Plata, Alca, Alca, Alcarajo, que... 2005, ¿no? Sí, Chávez, Maradona, Custurica, la contracumbre. El trabajo sucio lo hicimos nosotros allí con Bush en persona, que fue un tema complejo eso. Decirle al emperador del mundo no en la cara cuando estaba previsto que sí. Cuando Fox venía con todo negociado para que sí. Ahora, Chávez y Kirchner hicieron ese laburo. Los chicos rompieron el Citibank, no sé, para dar la sensación de que el pueblo argentino estaba todo en contra y no sé qué. Custurica hacía su contramarcha. Mientras tanto, termina la cumbre, el Air Force One levanta vuelo desde Camet. ¿Y a dónde se va Washington? No. Brasil. Se va cerca de Manaos a pescar con Lula. Bush, Alca, Alca, Alcarajo, terminó pescando con Lula, comentando cómo fue la... Mira, los americanos, con todos los defectos que pueden tener, entienden lo que son los aliados. Brasil, en la Segunda Guerra Mundial... Mandó tropas. Mandó tropas. Nosotros nos hicimos los distraídos, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas... Brasil siempre fue aliada de Estados Unidos. Usted puede hacer el discurso, lo que vos quieras, pero los tipos saben para dónde tienen que ir. Hablamos con él, eso. En realidad, por ahí, en algunos periodos, hacían confrontar a Argentina como liderazgo o Brasil como... Sí, Videla o Figueredo, no sé. Pero, en última instancia, es lo que estás diciendo vos. Básicamente es eso. Entonces, yo te decía, ojo, Brasil, yo recuerdo, década del 60, Brasil era un país pobre en comparación a la Argentina. Era un país pobre. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, no, está claro. Hoy, nosotros somos pobres en comparación con Brasil. Y con la región. Porque cuando vos ves los movimientos de crecimiento de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Chile, Argentina no tiene cómo pararse en eso. Hace 10 años que no crecimos. ¿Y le sirve a Brasil tener a la Argentina? ¿Eh? ¿Tener a la Argentina de cola? ¿Le sirve a Brasil salvarnos, ayudarnos, incorporarnos a algo? Hoy, Argentina, así como está, es un problema para cualquiera. O sea, este tipo me molesta. ¿Viste esos tipos? La verdad es que somos una vergüenza del mundo, pero ya ni siquiera podés hablar de un partido político en general. Yo creo que a Argentina tenemos que repensar, no en términos solamente económicos, hay que repensarla en términos de valores. ¿Cuáles son los valores? Ya sé que esto nos aburre, que todos queremos saber qué va a pasar con el dólar. Nadie sabe qué va a pasar con el dólar, yo tampoco sé. ¿Vos no lo sabés? ¿Pero cómo? Si la gente te lo pregunta y siempre tenés la respuesta ahí. Sí, tengo la respuesta. Pero, en el fondo, a mí ya me tiene cansado hablar del dólar, me tiene cansado hablar de la inflación, porque vengo hablando hace 40 años de eso. Quiero debatir cómo logramos sacar la Argentina adelante. Estoy harto de que cuando me pregunten, ¿cuándo explota esto? ¿Sí? Y vos sabés que doy muchas conferencias, charlas, y te voy a mirar el grado de desánimo que hay en la sociedad. Te preguntan en las charlas también. Bueno, ¿y hay salida esto? Entonces, sí, yo creo que sí. Y le explicas. No digas ese ahí, ¿sabes? No, 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 no. Explico condiciones económicas, institucionales, que eso. No, no, no. Ahí se va a enojar acá el amigo. ¿Sabés qué te dice? El peronismo. El peronismo. Entonces, te saltan con eso. Entonces, esos mismos que te están pidiendo que le des el ánimo para salir adelante, se contraargumentan como para decir, no, estamos vencidos. Yo lo que noto en la sociedad argentina es que está vencida, vencida anímicamente, es como si no tuviese ganas de decir, mira, esto está perdido. Y eso es lo que creo que tenemos que empezar a usar los medios de comunicación. Yo sé que a ustedes le pueden, igual a la gente, el dólar, la inflación, etcétera. Pero ya está, se acabó ese tema. Sí, tal vez tenga que ver con que hay una conducción que está hablándose a sí misma todo el tiempo y no está conduciendo esta discusión que vos planteamos. Gracias, Roberto, por haber estado. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a ir a resolver todos nuestros males porque es Halloween, ¿viste? Hoy es Halloween. No te viniste disfrazado.